Si no puedes trechar una mano, bajar tu ego y perdonar Si no te llenas lo que tú tienes, nada jamás te podrá llenar Un paso a la vez, no preso más ser feliz, tan solo siente Que lo bueno de la vida le tienes al frente Agarra la cuerda Que no se te pierda Que merecemos más Mucho, mucho más porque somos humanos Mucho más